Clínica Dental Amancai. Dos años de experiencia en el rubro. Se realizan tratamientos dentales tanto a niños como a adultos. Abarcamos todas las áreas odontológicas que existen en el mercado, tanto ortodoncia, implantes y tratamientos estéticos en el sector anterior. Poseemos urgencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, feriados y festivos.